hola hola gracias por estar por aquí y espero que se encuentren muy bien por allá si es la primera vez que visitas el canal me presento mi nombre es mireya y en esta ocasión te traigo con primeras impresiones pero antes dejen que mande saluditos a todas las personas que me andan mandando mensajitos simplemente que me avisan que siguen por aquí gracias lilia windows para blanca web cruz para pilar méndez para elvia acosta para totalmente femenina y olga lydia velázquez gracias a todos por andar por aquí y vamos a empezar primero les cuento de qué se trata este primeras impresiones se trata de qué adquiero un perfume lo abro con ustedes y lo pruebo sin que yo sepa notas familia olfativa no sé absolutamente nada de él y por supuesto tampoco sé si me va a gustar así que al probarlo aquí les digo más o menos a qué me huele y si es de los míos de todos modos con el paso de los días algunos me llegan a gustar y otros no me llegan a gustar aunque en primeras impresiones digan a primer olfato sí pero con el pasar de los días resulta que siempre no así es esto de los aromas y este que les traigo el día de hoy es el look for hair del catálogo de avon y este no lo conozco tiene 50 mililitros y vamos a ver a qué huele así viene con su papelito celofán lo compré en oferta también quiero comprarme otros pero poco a poco porque bueno no es baratito esto no lo es y ya lo abrí y ya se pudo ya se pudo aquí está disculpen el ruido mi vecino está no sé qué está haciendo no tiene nada que hacer es una cajita en un color beige y tiene un moñito que abarca toda la parte de acá y aquí abajo dice abon y aquí tiene su lote así que vamos a abrirla la cajita es resistente se siente durita no se siente suavecita aquí vienen las instrucciones ok vamos a probar ahí viene con un cartoncito negro adentro lo cual se ve muy elegante vean se ve muy bien y ahora viene lo bueno es que me huele madre santa no saben pero esto me pone nervioso dice aquí que el taponcito es este de acá no es el moñito es esta miniatura se ve muy bien qué bueno que los protegen es de laminita igual que su atomizador que se ve elegante y se mueve y aquí se les perdió su esta que tendría que ir a la mitad según yo verdad bien la botellita es cuadrada no rectangular y tiene aquí como rombos tienen dimensión y el líquido es en color amarillito suave y vamos a atomizarla a ver a ver qué tal si eso era lo importante de todo esto vamos a esperar a que salga ahí está ay huele rico huele dulce en su salida se siente un poquitín cálida ay sí me gustó afrutada se sienten frutitas me encantó la salida y estaba yo miedosa de comprarla porque vi que es un poco floral no sé dije a lo mejor no pero qué rico huele sí sí está rica huele afrutada y dulce claro que en el cartoncito huele bien falta ver si en mi piel no salen las flores y entonces ya valió se siente muy muy rica siento por ahí algo fresco sí ya está evolucionando y se siente fresca se siente no es para otoño bueno sí pero no más bien no es como para verano no se siente tan cítrica fresca se siente un poco condimentadita no se siente afrutada afrutada y dulce es lo único que siento y sí me gustó wow tengo la otra la nueva la de colores y esa es un poco difícil para mí no es como para todos los gustos por eso dije oye cómo será esta que es la clásica pero sí sí huele rico al primero olfato me gustó claro que hay que estarle dando chance para ver en qué climas me combina mejor pero hasta el momento me gustó wow muy rica y bien esto sería todo por aquí síganse cuidando por allá y nos vemos en otro videíto adiós